Ha pasado algo impensable. Jamás imaginé que un banner terminaría como le fue al de Vaisu. Resulta que este banner dual entre Vaisu y Ganyu está viniendo en un momento complicado. Existen varios factores que en mi opinión han provocado que pase esto. El banner de Vaisu ha vendido menos que el banner de Keqing. Inaudito contexto. El banner de Keqing por mucho tiempo sirvió como punto de referencia para malas ventas, debido a que este estuvo por más o menos 15 o 16 días y fue en la versión 1.3. Fue algo así como un banner de transición entre Xiao y Hutao. Y jamás Koyo Verso ha vuelto a sacar un banner así, siendo Keqing un personaje del banner permanente. Las ventas fueron bajísimas. No obstante, yo tiré en ese banner y saqué a Keqing, un personaje que me encanta. No se trata de tirarle odio al personaje. Yo gracias a ese banner la pude obtener y curiosamente no me ha vuelto a salir desde entonces. En la plataforma Genshin Lab podemos ver que este banner vendió mucho menos. Y vamos a puntualizar algunos detalles importantes. Como dije en un principio, el banner de Keqing solo estuvo por 16 días, en comparación a las 22 días que estuvo activo el banner de Baizu. Además, este es un banner dual. También se cuentan las ventas de Ganyu. Y aún así, Keqing tuvo más ventas. De hecho, es el banner dual con el peor rendimiento en la historia de los banners duales. Ni siquiera Día, que fue un personaje polémico, tuvo tan mala suerte. ¿Esto es problema de Baizu o de Ganyu? De Ganyu no, y de Baizu, pues tampoco. En realidad, Hoyo Verso hizo lo que hizo con el personaje y punto. Sin embargo, muchos podrían pensar que esto es gracias al nuevo juego de Hoyo Verso. Y podría ser. Normalmente los juegos nuevos suelen tener un boom enorme en los primeros meses. Además de que Genshin Impact justamente está pasando por un momento medio muerto. Esto con actualizaciones con poco contenido y no tan atractivas, a la espera de la salida de la nueva nación. Aún así, no creo que Hoyo Verso como tal se autosabotee lanzando otro juego para competir consigo misma. No obstante, los resultados del banner de Silly son a tener en cuenta. Le fue excepcionalmente bien. Si pusieran el banner de Silly en Genshin, habría quedado en segundo lugar en ventas, ligeramente por debajo de Hutao y Yelan. Aunque la verdad, Honkai no habría llegado a donde llegó sin la ayuda y popularidad de Genshin Impact, siendo este último un juego muy mainstream. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que en realidad la llegada de este juego sí afectó al banner de Baizu? ¿O por el contrario, sus bajas ventas son reflejo de un mal personaje? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Estaré encantado de leerla. Y por favor recuerda compartir el video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.